Estas fueron las palabras de la madre del joven que fue encontrado sin vida, luego de dar con su cuerpo tras una intensa búsqueda fueron palabras de agradecimiento, pero también de resignación al saber que podrán darle cristiana sepultura a Miguel Ángel. Familiares identificaron a Miguel Ángel a través de las prendas que llevaba el cuerpo, sin embargo hay cinco estudiantes aprendidos, que serían los supuestos mejores amigos del joven, quien tenía que graduarse este viernes. Tenemos la información de que son cinco, son cinco los menores que ya están bajo responsabilidad de la división menores precisamente y va a tener que hacer un trabajo coordinado entre la división de homicidios y la división menores, además que también ya tiene conocimiento el Ministerio Público, la Fiscalía Especializada de Menores, como también la Defensoría de la Niña. Con Miguel Ángel es este joven de tan solo 17 años que el pasado lunes salió a compartir con sus amigos, hablamos de sus dos mejores amigos, además de tres mujeres, se dicen que todos eran del mismo curso, no volvió a su casa, lo reportaron como desaparecido y es desde entonces que lo estaban buscando, el hermano mayor de Miguel Ángel logró hablar con los amigos del curso y le dijeron, bueno, él se cayó desde el sexto piso, no sabíamos qué hacer, lo envolvimos en una frazada, lo metimos a Ayute y lo pusimos al basurero, lo encontraron el día de hoy en Alpacoma y lo encontraron los canes especializados. Un cuerpo sin vida fue encontrado en una superficie de 2 a 2,5 metros en el botadero de Alpacoma. La participación de los canes de la policía fue fundamental, ya que por su olfato lograron dar con los restos de Miguel Ángel. Algo que es importante y que quiero mencionar también es la gran ayuda que hemos tenido de los canes, de la ayuda de canes en el rastreo del lugar, son ellos con la sensibilidad olfativa que han desarrollado en la búsqueda de restos humanos, Sheila y Falcon, que han sido los que han direccionado la búsqueda y ha sido posible extraer el cuerpo de este lugar. El gran apoyo que nos han realizado en este paso los canes, si no me equivoco, y Golden y Falcon, quienes nos han ayudado de gran manera y hemos podido ubicar con una parte de tejido de piel. A raíz de esto hemos coordinado también con personal de acá de seguridad de la alcaldía, con los cuales se ha hecho ya la exhumación prácticamente porque estaba ya en una cantidad abundante de basura. Larga búsqueda de los canes, recorrieron gran parte del botadero. A través del olfato dieron con los restos del joven reportado como desaparecido. Nosotros trabajamos con pseudo olores para que los peces puedan discriminar los olores. Entonces el trabajo es un poco más complicado, como ha habido muchos olores, distintos olores, el trabajo ha sido más complicado, pero como han visto los peces se han pensado que iban a trabajar bien. Fueron siete días de intensa búsqueda por parte de las autoridades. Luego de encontrar el cuerpo sin vida de Miguel Ángel Chocamamani, los familiares ahora piden justicia. Miguel Ángel Chocamamani Mendoza, un joven alegre, hiperactivo y ante todo pendiente de sus compañeros. Es así como lo recuerdan algunos que compartieron el salón y que este próximo jueves iban a graduarse. A comienzos de año estaba con gastronomía, traía comida, en ensayos hacía cosas, cocinaba y ahí al final ha dicho voy a ser policía y todos los queríamos apoyar, todos entre nosotros nos apoyamos. Ha sido una noticia que ha devastado todo mi curso. Era bien, es solidario, era buena estudiante, cocinaba y traía todo al curso para que compartiéramos, aunque un chiquitito nos daban para que diéramos a todo el curso. Estábamos emocionados, estábamos en el plan de que vamos a bailar, estamos desde primero de primaria con él. Familiares, amigos y conocidos llegaron hasta las puertas del botadero municipal de Alpacoma cuando la policía realizaba las investigaciones para poder recuperar el cuerpo sin vida de Miguel Ángel. Pedían justicia y además de que se esclarezca este hecho. Yo quisiera que se haga justicia más que todo con las personas, con sus compañeros. Yo a lo que yo, a mi hija le conozco que era bastante bueno, humilde, bien tranquilito. La verdad, totalmente desechados hoy nos encontramos con lo que ha pasado y nosotros pedimos que se haga justicia. Fueron horas de angustia y una madre completamente desconsolada, de rodillas agradeciendo a Dios por encontrar el cuerpo de su hijo para poderle darle cristiana sepultura. Además recuerda que lo único que pedía para su promoción era un viaje y no una fiesta. Mami, no me hagas fiesta. Yo voy a viajar. ¿Dónde quieres viajar? Vas a viajar, hijito, le he dicho. Eso era su pensamiento. Y tenemos en el local donde han alquilado todos los compañeros. Hay un rato vamos a estar de ahí. Ay, no más, mami, se va a terminar. Y es de no creer que aparentemente la vida de Miguel Ángel haya terminado en manos de cinco amigos, sus amigos, sus mejores amigos. Pero ¿cuál es la situación ahora de estos cinco sospechosos? Este es la casa donde presuntamente Miguel Ángel habría caído desde el sexto piso, sin un cuenta en sus familiares. El joven estaba consumiendo bebidas alcohólicas con sus amigos. Luego, ellos aparentemente lo empujaron, alzaron el cuerpo, para posteriormente que un auto basurero se lo lleve a Alpacoma. Uno ha dicho directo, lo hemos matado así, porque ya directo le han negado el auxilio a mi hermano. Yo tengo entendido que si le hubieran dado el auxilio a tiempo, hubiera seguido vivo a mi hermano. Ellos han esperado a que muera desangrado. El cuerpo cubierto con colchas fue presuntamente llevado por dos de sus amigos por el callejón Baltasar Alquiza, para posteriormente dejarlos en uno de estos contenedores de basura en la calle Calatayud. Uno de los menores es el que habla y el que dice que por desgracia ha ocurrido una rencilla, consumo de bebidas alcohólicas en este domicilio de la calle Calatayud. Posterior a ello, el menor que ha perdido la vida habría caído, se han asustado, ya no sabían qué hacer, habrían envuelto el cadáver como tal y lo habrían procedido a tirar en un contenedor de basura. En las de la tarde, el cuerpo de Miguel llegó a la morgue judicial de la ciudad de La Paz. Su madre confirmó que el cuerpo hallado en Alpacoma es su hijo. Es con su ropa, mediante por su ropa ha reconocido, es mi hijo. ¿Su cangurito se usaba? No, ya no tiene su canguro, solo tiene su mallita, su ropa interior, su pantalón, nada más. Según sus familiares, esta semana Miguel Ángel debía graduarse y posteriormente postular a la Academia Nacional de la Policía. Ahora esos sueños quedaron en la nada. El cuerpo de Miguel Ángel Choca Mamani fue trasladado hasta la morgue judicial de la ciudad de La Paz. Ahí está nuestro unidad móvil, está José Cortés a esta hora para brindarnos toda la información y actualizar este tema que hoy ha sido la noticia, sin duda alguna, en La Paz y en el país. José, buenas noches, cuéntanos los detalles. Por favor, entendemos que está la familia, se tenía que realizar una autopsia al cuerpo, al cadáver de José Miguel, que se conoce de esto. Adelante. Muchas gracias, Luis, buenas noches. El cuerpo sin vida de Miguel Ángel Choca Mamani se encuentra en el interior de la morgue judicial. Hace aproximadamente tres horas que ha iniciado la autopsia médico-legal, familiares y amigos han llegado para poder acompañar este proceso después de encontrar el cuerpo en el botadero municipal de la zona de Alpacoma. Los familiares son de Potosí. Vamos a hablar con ellos. Aquí está la madre esperando las respuestas de las autoridades. Señora, ¿cómo está? Buenas noches. Nuestras condolencias desde F10. Coméntenos, ustedes son de Potosí. ¿Dónde lo van a enterrar? ¿Lo van a llevar o será enterrado acá en la sede de gobierno? Buenas noches, televidentes. Va a ser aquí el entierro. Ahora esta noche vamos a velar en Entre Ríos, donde en su domicilio de mi comadre. Yo vivo en sí, aquí vivo, pero mi familia está en Potosí. ¿Los amigos no quieren que se lo lleven? No quieren del colegio los amigos que se lo llevemos. Y ellos dicen, no la lleven, por favor. Nosotros queremos ir a visitar a Poner Flor, por lo menos. En ese caso tampoco yo les puedo quitar ese cariño que tienen. Usted tiene un pedido al alcalde municipal. Sí, al alcalde municipal yo le pediría. Mi hijo es bachiller, tenía vida por delante. Quisiera que me ayude con un hecho que nunca le saquen a mi hijo para que yo por lo menos esté bien. Porque en esta vida no hay justicia para los pobres. Para el que tiene plata hay justicia. Por favor, que me ayude el alcalde con el nicho que nunca saquen, por favor. Esa es la petición, le agradecemos por estos minutos. Los momentos que están pasando la familia es muy duro. Los familiares, amigos que se encuentran también en este sector esperando la respuesta del examen médico forense. Usted escucha la petición que hace la madre a la primera autoridad del municipio de La Paz. Es un nicho perpetuo en el cementerio general. Miguel Ángel tenía que graduarse, se tenía que graduar este día jueves. Los familiares, amigos se encuentran en el lugar muy consternados. No, y va a haber también consternación el día jueves en el acto de graduación de este colegio. Una tragedia impensable para todos. Una situación que definitivamente golpea no solamente a la familia, sino también a esta unidad educativa. Gracias a José Cortés por este reporte. Están aguardando el informe de la autopsia del cuerpo de Miguel Ángel, pero ya se conocen detalles de su entierro que será en la ciudad de La Paz. Por lo menos así lo ha confirmado la familia. Gracias, gracias a José Cortés que estaba en este contacto. Pero seguimos hablando más acerca de este tema junto a Cindy Rojas. Miguel Ángel debía graduarse este jueves del colegio. Sin lugar a dudas, su ausencia se sentirá. Sus amigos lo recuerdan como una persona colaboradora, además de bondadosa. Una de las compañeras de Miguel Ángel, quien presuntamente estaba días antes con él, contó a F10 Noticias que el joven era una persona buena y bondadosa. Ayudaba a todos sus compañeros. Era un chico bien alegre, era amistoso, era sociable. Le gustaba cocinar. Traía un platito y hacía repartir a todos, para que todos comamos. Después también, su sueño era ser policía. Quería estudiar para ser policía. Conmigo bromeaba. Aún no puede creer lo que le sucedió. Señala que uno de los aprendidos ya había sido arrestado en varias ocasiones por consumir bebidas alcohólicas en la calle. De vista, a uno sí le conozco bien. Los dos eran de tomar y a lo que me contaba Chocamani es que uno de ellos ya entra varias veces adentro por tomar con menores de edad. El cuerpo de Miguel Ángel fue hallado en un botadero de Alpacoma en horas de la tarde de este lunes. El joven estaba desaparecido desde el pasado 4 de diciembre. Lo último que supieron sus familiares fue que había salido con un par de amigos.